¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1.900 cartas se necesitan para poder llevarlo al nivel 12 Voy a tratar de hacer lo posible por llevarlo al nivel 12 Pero va a ser un poco difícil, gente O sea, a mí me encantaría llevarlo hasta el nivel 15 Pero... Bueno, me encantaría llevarlo hasta el nivel 16, gente Pero llevarlo al nivel 12 ya va a ser un reto bastante extremo Y llevarlo al nivel 13 todavía muchísimo más difícil, gente Pero... Bueno, voy a hacer todo lo que pueda, gente Voy a hacer todo lo posible Y si les gusta el vídeo no olviden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like para más contenido como este en el canal Gente, y comenten qué les parece Méfiles ¿Les parece un personaje bastante roto? ¿O les parece que está bien el personaje? Yo los estaré leyendo en la sección de comentarios, gente Y ahora sí, vamos a ver Dice... Dice mi destino Participa en una batalla con cualquier personaje Pues obviamente vamos a participar con Méfiles, gente Tengo aquí la cámara de Tales Pero tengo que pagar dinero real Que todavía no quiero pagar Quiero por ahora elevarlo lo más que se pueda Bueno, conseguir la mayor cantidad de cartas posibles De forma normal Y luego, ahora sí, mejorar Obtener más cartas A través de la cámara de Tales Pero bueno, vamos allá a jugar, gente Ya mucho bla, bla, bla Hola, hay noticias nuevas El evento de... No, no hay noticias nuevas, gente Solamente la noticia de que el evento de Méfiles ya empezó Pero bueno, ya nos dimos cuenta, ¿no? Desde ayer Ahora sí, gente, vamos a darle Vamos a jugar Así A ver, es que yo juego agachado, gente Yo normalmente juego agachado Yendo hacia abajo, pero... Ok, cuidadito, ¿eh? No se confíen, gente No se confíen ¡Ah! Me dio Méfiles, me dio Infinite Miren este Gente ¡No! No me dio, no me dio No me dio Esto está difícil, gente ¿Por qué? Vamos a enfrentar A Méfiles, a Infinite ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Eso? ¡Ah! ¡No! Gente, eso está difícil ¡Wow! Méfiles e Infinite combinados Es una cosa increíble, gente ¡Wow! ¡Cuidadito! Es imposible ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Eh! ¡Wow! ¡Eh! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡No hay que confiarse! ¡No! ¡Infinite! ¡Infinite! Con la, con la, con la ola Y me dio Y es nivel 2, gente ¡Qué vergüenza, eh! Es nivel 2 Pero bueno, esa ola Fue un golpe de suerte, gente Es que yo juego mejor Agachado, gente Pero no puedo jugar agachado Porque la cámara está allá Y ni modo que juegue así Y no me puedan ver, eh A ver No, pues es que no me pueden ver, gente Yo juego agachado, eh Porque está más fácil jugar agachado A ver, a lo mejor así ya está mejor Vamos a ver Vamos a jugar otra De todas formas, la ganamos No pasa nada Vamos a ver cuántas cartas nos dan 26 Nada mal, eh Nada mal Pero bueno Va a ser difícil conseguir cartas Porque tenemos que pagar Con rings rojos Y vamos a tener que llegar a pagar Llegar a comprar rings rojos Con dinero real En algún punto Bueno, recoge 40 rings en batallas Facilito eso, gente Pero qué infinite Increíble, gente Qué infinite Con nivel, un infinite nivel 2 Nos ganó al final Porque nos dio Con la ola De ilusión La cual es Extremadamente difícil De esquivar Es igual de difícil De esquivar Que Oh, por, por, por ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidadito, eh Oh Casi nos daba La electricidad El trueno Wow ¿Qué está pasando aquí? No puedo Es que Ok, aquí estaba Ok, no le di a nadie No le di a nadie ¿Pero cómo? Oh Es que todavía Me estoy acomodando Oh Está bien difícil La gente es muy buena aquí Ah ¿Qué? Mis ataques ¿Qué pasó Con mis ataques Gente? Oh Ah Es que estamos con Estamos con Whisper Cuidadito, cuidadito, cuidadito Es que es Whisper Gente Oh Wow Qué esquivadas Gente Qué esquivadas Qué esquivadas A las trampas Es que todavía No me estoy acostumbrando Bien al cable ¿Saben? Voy a tener que comprar Un brazo Para sostener Este teléfono Gente Porque este cable Este cable Me estorba Yo normalmente Pongo mis manos Así Miren Pongo Hace cuenta Que lo agarro De aquí No pueden ver No pueden ver Gente Lo agarro Miren De aquí Y me estorba Pongo el dedo Acá abajo Para sostener El celular Y no puedo Me estorba Es difícil Gente Es difícil No puedo Porque me estorba El cable Pero bueno Estuvo intensa La partida Estuvo bien difícil Las dos partidas Anteriores Han estado Bien intensas Gente Ambas Pero es que Bueno Es que la Amy Me ponía las trampas Eléctricas Enfrente Y eso Me complicó Mucho la vida Gente Vamos a ver Juega ya Otro reto Dice Mira al frente Y corre Usa las plataformas Dos veces Bueno Vamos a utilizar Las plataformas Dos veces Está facilísima Voy a necesitar Un brazo Un brazo Para sostener El celular Gente Y poder jugar A gusto Poder jugar Con las dos manos Porque yo juego Con las dos manos Yo utilizo Una mano Una mano Para los objetos Y otra mano Para controlar Al personaje Gente Esa es mi Esa es mi Mi forma De jugar Mi estrategia Ok Wow Muy bien Tenemos aquí Los pantalmas Gente Ya me estoy concentrado Porque ya estamos jugando Con gente Muy intensa Cuidadito Que viene ahí El tornado Eso ya sabía Ya sabía Muy bien Aquí Los tenemos detrás Aquí los tenemos detrás Ah Me metí muy rápido Me metí muy rápido Ah Me están persiguiendo Me están persiguiendo Ya no necesito anillos Gente Entonces Ya hay que olvidarse De los anillos Aunque podemos Utilizarlos para Podemos Podemos quitárselos A la gente Cuidadito Cuidadito Ya se están poniendo Intensos Me están disparando Desde atrás Vamos aquí Nos ponemos el escudo Muy bien Eso Eso Bien ganado Gente Ahí bien jugado Bien jugado Vamos a jugar Una última partida Gente No nos han tocado Tantos méfiles Como esperaba Yo creo que no nos ha tocado Ninguno O sea Me sorprende Que la gente Todavía no juegue Méfiles ahorita O sea Me sorprende Que ya sea El segundo El segundo evento Y el segundo día Del segundo evento Y todavía no haya gente Que tenga méfiles O sea Vamos Quiero enfrentar Otro méfiles Aunque estuvo bien intensa La partida Contra infinite Muy muy intensa Gente A ver No ya no tengo Estrellas rojas Vamos a hacer Una última jugada Una última partida Y con eso Vamos a finalizar El video Gente Otro méfiles Ok Muy bien Por fin Un méfiles Vamos a jugar Méfiles versus méfiles Aunque estaría interesante Una sala llena De puros méfiles Eh Cuidadito Eh Cuidadito Vamos a ir por el Dash panel Eso Muy bien Cuidadito con SAS Oh ¿Qué pasó? Quítame el escudo No quiero el escudo El escudo Es lo que menos Me importa ¿Qué? Ni siquiera me dio Gente Está bien raro El hitbox De ese ataque El hitbox Ojo El hitbox Es el área En el que En el que El ataque Puede golpear Cuidadito Que me están dando Tratando de dar Por atrás Me están tratando De dar Cuidado No Qué pésimo Estoy jugando muy pésimo Pero aún así estoy ganando Oh Hay que guardar Los escudos Para cuando aparezcan Esas criaturas De El ¿Cómo se le llama? El 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 Ah El swarm El swarm Pero no sé cómo se dice En español Es como El enjambre El enjambre Eso El enjambre Gente El enjambre De oscuridad De De Méfiles Bueno Pues creo que ya con eso Gente Creo que ya con eso Vamos a finalizar Yo creo que Méfiles está rotísimo Estuvieron bien buenas Las carreras Estuvieron bien Intensas las carreras Pero yo creo Que Méfiles Está rotísimo Aunque el Infinite Hubo un Infinite Que me ganó Pero seamos sinceros Gente Me ganó Por pura suerte Porque La onda Me dio Justamente Después de que salte Entonces yo ya estaba Aterrizando Y la onda Me dio Pero bueno Yo tengo pensado Gente Elevarlo hasta el nivel Mínimo 12 Pero me gustaría Llevarlo hasta el 14 No creo que pueda Llevarlo al 14 En 11 días Pero voy a hacer Lo posible Por lograrlo Gente Díganme ustedes En la sección de comentarios Hasta qué nivel Piensan llevar a este personaje ¿Creen que vale la pena Invertirle dinero real? Y un montón De anillos rojos Yo los estaré leyendo Gente Espero que les haya gustado El video Si era así Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Chao